Buenos días, buenas tardes y buenas noches. No puedo creer que para este punto seguimos hablando de In The Ghetto de J Balvin y Skrillex, pero bueno, aquí estamos. Es una canción que definitivamente nos ha dado bastante de qué hablar. Por un lado, por muchas cosas positivas, por otro lado, por muchas cosas negativas y luego tenemos ese lado controversial de por medio. Unos días atrás hice mi reacción y en mi reacción van a conseguir mi opinión en líneas generales. También hice un video titulado Canciones de la Semana en donde entré mucho más a fondo sobre lo que opinaba de la canción y leí algunos de sus comentarios. Pero parece que aún hay cosas que hay que hablar del track. Por ejemplo, me di cuenta que muchas personas incluyen a Tiny y Mosty como coproductores esenciales dentro de la canción. Y saben qué? Ellos tienen sus méritos, pero vamos a darles los méritos que son. Moisty fue el ingeniero de las vocales, punto y final. Tiny ayudó en una pequeña sección de los drums, punto y final. ¿Y por qué alabar a Tiny y Mosty sin mencionar a Josh Godwin? Al final del día, el ingeniero de mezcla es mucho más importante que el ingeniero de las vocales y una pequeña participación en drums. Así que todos, por favor, una ronda de aplausos a Josh Godwin que estuvo involucrado dentro del track. Porque sí, recibí comentarios de este estilo. Que al mismo tiempo, aquí tienen la versión corregida para los que no pueden leer cosas mal escritas. Y puedo entender el trauma de tener a Tiny y Mosty para algunos dentro de la canción. Bueno, al mismo tiempo no entiendo el trauma, pero a ver, es por lo del sample. Sí, la canción samplea un track de 1996 llamado también In The Ghetto. Pero no sería primera vez que Skrillex samplea una canción suya. Entonces, ¿por qué alterarnos de este sampleo y no de otros? Probablemente es por el hecho de que el sampleo no fue el más creativo del mundo. Recortó el órgano, extrajo un recorte vocal. Así que sí, lo admito, no es el sampleo más creativo o el más original del mundo. Pero es injusto que hay personas llamándolo plagio. Hay injusto que hay personas que lo están llamando robo cuando legalmente samplearon esa canción. Tienen la licencia del sample. Y, ¿saben qué? Al menos lo llevaron un paso más allá. Me gusta mucho el track original, no se los voy a negar. Pero agarraron esos samples y los llevaron a una nueva dirección. Una dirección latina. Una dirección que muchas personas pueden llegar a disfrutar. Y yo sí creo que, en gran parte, eso fue por J Balvin y Skrillex. Así que veamos. Coproductores, check. El sample, check. ¿Hay algo más que nos falta? Ah, sí. Hay personas que dicen que la canción es mucho más J Balvin que Skrillex. Pues, aparentemente, esta canción es un sencillo del próximo álbum que va a estar lanzando J Balvin. Supuestamente se va a llamar José. Yo realmente no sé mucho de eso porque no soy fan de J Balvin. Pero al menos sí me tomé la molestia de investigar como otras personas que creen que esta es la dirección artística que va a estar tomando Skrillex para su próximo álbum de estudio. Es cierto que Skrillex, en las últimas semanas, los últimos meses, ha estado lanzando unos cuantos sencillos y toda esta vuelta. Pero eso no hace que este sencillo automáticamente tenga que ser 80% suyo, 20% J Balvin. Es como que, wait, what? Siento que solamente tenemos esta conversación en la mesa y todo este drama por el simple hecho de que es una colaboración latina. Siento que esa es la única razón. Porque Skrillex ha sampleado en el pasado, Skrillex ha tenido coproductores en el pasado y Skrillex ha escrito canciones extremadamente sucias en el pasado. Pero ahora que está en español con un artista latino relevante, ¿es un problema? Ok. Mi opinión sigue siendo la misma de la canción, la he estado escuchando, es pegajosa, la he estado disfrutando, no les voy a mentir con eso. Cuéntame abajo en los comentarios, ¿te gusta? ¿no te gusta? ¿te estaré leyendo? Y si sigues confundido con todo este tema de ser productor o coproductor, ayer subí un video a mi canal en donde hablo de las diferencias de ser el productor de la canción, ser el coproductor de la canción y ser el artista de la canción. Así que puedes checar eso. Así que como diría J Balvin... Esto se jodió.